¿Qué pasa hispanitas? Soy Jerry y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras o Segundas, creo que Segundas Impresiones Ya traje la demo de This Doom Isles, siempre me cuesta mucho pronunciar, This Doom Isles Vale, creo que lo traje hace un año y medio o algo así, la primera demo que salió de este juego, lo traje en inglés Es un creador de ciudades, también con un poquito de roguelike, defensa de torres, baraja de cartas, es un poco, una mezcla de muchas cosas, ¿vale? Está bastante guapo, la versión final sale el día 25, a mí me han dado acceso unos días antes, desde hoy, día 21 Y pues nada, vamos a probarlo, ¿vale? Echaremos un tratillo, 20-30 minutos de vídeo, veremos un poquito todo Está en español, la demo no lo estaba, si no me equivoco, así que se agradece, porque es un juego tantito complicado Niveles de ascensión, vamos a ver, ¿qué es esto? Tutorial, un breve tutorial con el que conocerás las mecánicas del juego ¿Cómo? Sin infelicidad por desempleo, índice de pase de comida más ahí por turno, tutorial No me va a complicar Mi estómago, cualquier cosa, ¿cómo? Pulsa cualquier tecla para continuar, que de coño me pasa Te damos la bienvenida a This Doom Isles To Isles, Isles, no sé cómo se pronuncia, cojones Tu objetivo es levantar tu asentamiento y responder a las plegarias de tus seguidores Hazlo antes de que te superen los invasores o tus seguidores te abandonen y te alzarás con la victoria para ascender al panteón de los dioses Pierdes seguidores por ignición o si su felicidad es demasiado baja Pierdes la partida si no tienes seguidores o tu santuario es destruido, ¿vale? WSD, perfecto Puedes volver a centrar la cámara pulsando la M o haciendo clic en la rueda del ratón Ok Puedes reducir... Jugar cartas A ver, estas son tus cartas Está un poco alto la música, ¿no? Con ellas puedes construir edificios, hacer milagros y ampliar tu asentamiento Esta es una carta de voz que te permite añadir árboles a tu isla, a ver Este número indica que esta carta puede jugarse cuatro veces antes de ser eliminada de tu mazo Ah, cuatro... ¿Este de aquí? ¿O cuál? Este de aquí Este supongo, ¿no? Este icono te muestra la forma que tendrá la carta cuando la coloques en la isla Las flechas que rodean el icono indica que esta casilla se podrá girar y darle la vuelta Haz clic en la carta de busca para seleccionarla ¿Y cómo...? Ah... ¿Dónde lo pongo? Si cambias de idea, puedes hacer clic derecho para devolver a tu mazo Ok Vamos a poder seleccionar la carta, esta vez la colocaremos de verdad Aquí Puedes girarla, vale Dale la vuelta... ¡Ah, vale! Vuelta de espejo, ¿no? Me gusta eso O sea, puedo hacer así y colocarla aquí, por ejemplo, ¿no? Anda Estos son los recursos que se utilizan para jugar tus cartas y comprar más para añadirlas a tu mazo Aquí puedes ver los recursos necesarios para una carta A ver, esto, 5 de oro, ¿no? ¿Dónde está el oro? Aquí, 5 de oro Construimos estos leñadores cerca de los árboles para que empieces a recolectar madera Ten en cuenta que esta carta solo puede jugarse una vez antes de ser eliminada de tu mazo Vale Cada trabajador produce 3 de madera por turno si hay al menos un bosque dentro del alcance Hostia, igual lo tuve que haber colocado mejor, en plan, así, ¿sabes? Bueno, lo pongo aquí Necesitas trabajadores para talar esos árboles Este con indica que tienes 4 seguidores Pero no puedes asignarlos como trabajadores hasta que tengan un sitio donde vivir Una cabañita A ver, 2 de fe Esto no puedes girarlo, ¿eh? Esto no se puede girar Buen trabajo Como puedes ver, ahora tienes 2 trabajadores disponibles Para que empiecen a trabajar Puedes hacer clic en el icono de los trabajadores en la barra de recursos de arriba También puedes hacer clic en edificios individuales para asignarles trabajos A ver Ok Al inicio de cada año ganarás nuevos seguidores Algunas cartas... Mira, están atalando Vale, algunas cartas de milagros también te dan seguidores Aún tienes 2 seguidores sin hogar Los seguidores sin hogar y sin empleo pueden provocar infelicidad Joder, como me cuesta pronunciar eso, ¿eh? Construyamos otra cabaña para que todos seguimos... Ok Voy a ponerla aquí 4 de 4 Cuando usas una carta que puede jugarse varias veces, añade tu pila de descartes Haz clic en el icono de pila de descarte Vale También tienes una pila de robo que se compone de las cartas que aún no has robado Recolector, taberna, choza de cribado, tierra y tierra Cuando la pila de robo está vacía, todas las cartas descartadas se barajan y se vuelven a colocar Vale Puedes usar este botón para gastar fe Descartar las cartas que queden en tu mano y robar hasta 5 más ¿Qué es la fe? ¿Dónde está? Esto de aquí, ¿no? Vale Más 4 de fe Menos 4 de comida Claro, cada trabajador consume 1 de comida, ¿no? Cada turno los seguidores consumen comida Que puede recolectarse de varias maneras ¿Este edificio de recolectores permitirá a los trabajadores...? Vale Colócalo donde haya árboles dentro del alcance para recoger comida cada turno 4 a 8 de comida y 2 a 4 de madera Como ya tienes trabajadores disponibles, se han asignado automáticamente tu nuevo edificio Bien La taberna puede utilizarse para ganar felicidad por turno Si la felicidad es demasiado baja, tus seguidores abandonan tu asentamiento ¿Dónde la pongo, tío? Voy a ponerla aquí atrás El recurso más importante es el oro Este de aquí Que se puede ganar de varias maneras El oro sirve para comprar nuevas cartas y también lo utilizan algunos edificios y poderes A ver Ah, pero no tiene trabajadores esto Chosa de cribado Cada trabajador produce 3 de oro por turno Si hay al menos una casilla de agua dentro del alcance 3 a 6 3 a 6 3 a 6 Voy a ponerla aquí, ¿no? Ni tu taberna, ni tu chosa tienen trabajadores Saca en el icono de los trabajadores para reaccionar rápidamente a trabajadores disponibles Pero no hay ninguno disponible No hay trabajadores disponibles La piedra y el hirro son necesarios para construir los edificios más avanzados Podrás cosechar y refinar tus recursos a medida que avances en el juego Puedes hacer clic aquí para terminar tu turno y avanzar a la siguiente estación En este punto ganarás o perderás los recursos según se indica en la barra de recursos en la parte superior de la pantalla O sea, mira, cuando pan se da, ganaré 10 de madera, 4 de comida, 4 de fe Una vez al año pasarás a esta pantalla de cosecha al final de tu turno Aquí podrás añadir nuevas cartas a tu mazo Haz clic en todas las cartas que se te ofrezcan Ah, las que quiero comp... Yo voy a meter oros Dos de año por casilla ¿Por qué quiero comprar esto, tío? Me cuesta oro Una cabaña Torre de ballestas Tierra pequeña ¿Y si no quiero comprar más? ¡Estoy obligado! Haz clic aquí para robar más cartas que poder comprar Cuando termines sal de la pantalla Ah, para hacer re-roll, ¿no? Vale Me quedé sin oro, ¿eh? ¿Que estamos en otoño? Sigue jugando y coloca tierra para intentar conectar con alguna isla cercana Puedo conectar aquí, ¿no? Vale, cabañita Supongo que me hace falta 4 de 6 Pero, ¿cómo consigo...? Ser ocupante 12 capacidad Acabar turno ¿Esto qué era? Ah, la fe Invierno What? ¿Cómo va tan rápido esto? Mira, uno ¿Cómo traigo gente aquí, tío? A ver, leñadores Ya no quedan bosques A ver, tierra Toma Cuando conectes con una nueva isla Ganarás recursos aleatorios Y activarás un evento Cuanto más te conectes con una isla Más probable será que el evento sea positivo Cuanto más expandas tu isla Más arriesgado se volverán los eventos Si han seguido las instrucciones Bravo, has hecho un gran labor Creando una conexión con esta isla Ahora puedes seleccionar Una de las siguientes recompensas ¿Vale? ¿Vale? Seguidor Cada vez que construyas una granja Un molino O una panadería 1 a 5% de felicidad Cuando construyes un edificio Me cago con esto, ¿no? Ahora que has obtenido una reliquia Puedes hacer clic en tu santuario Para ver todas las reliquias Maldiciones Y me voy a dejar que quede en juego A ver Ah, reliquias y maldiciones Para hacerte con la victoria Tienes que hacer algo más Que expandir tu asentamiento Dentro de dos turnos Se atacarán Y tendrás que rechazar A los invasores Vale, espérate ¿Puedo conectar con este trozo de aquí? Bosque, gente Hay poca fe Más 4 de fe Volvemos a primavera Vale, tierra Extraño dispositivo En lo más hondo de las cuevas Un extraño dispositivo emite un brillo Que atraviesa la oscuridad La electricidad estática silba En las paredes Donde está incrustado el dispositivo Una extraña reliquia De una civilización desaparecida A ver Cuando juegas una carta rayo La siguiente carta rayo jugada En este turno Inflige el doble de daño ¿Y esto? Maximiza tus reservas de piedra Y hierro Reservas de oro bajas No sé qué No sé muy bien No sé muy bien qué he hecho Con eso, la verdad Hay que instalar esto, ¿no? Pero no tengo oro ¿Cómo resuelvo esta situación? Ahí no puedo hacer nada No puedo poner nada más Verano La victoria te espera Ahí vienen Construye una torre de ballestas Dentro del alcance Y añade trabajadores suficientes O usa tu carta lluvia y meteoros Para derrotarlos No estaba mal Ten en cuenta que los ataques enemigos Serán más fuertes y peligrosos A medida que avances en el juego Ahora que has derrotado Los dos enemigos Estás a un tercio de la victoria Como puedes ver en este indicador ¿Vale? Hay tres plegarias U objetivos que debes completar Para superar el nivel A ver Defensa Derroto una oleada de enemigos Ya está hecha, ¿no? Completar el tutorial Y Usaría durante cuatro turnos más Podrías añadir una poderosa carta Tu mazo como recompensa Cuando completas una plegaria Pero eso está desactivado En este tutorial Vale Las plegarias tienen un límite de tiempo Cuando se agota Ganas una maldición Que puede afectar de forma negativa A tu asentamiento Los niveles más difíciles El límite de tiempo se reinicia ¿Vale? Tutorial terminado Cuando hagas clic Habrás completado tu segunda plegaria Y solo te quedará sobrevivir Durante cuatro turnos más Si necesitas más ayuda Haz clic derecho En cualquiera de los iconos Vale O sea, ahora ya voy por libre, ¿no? Generamos madera Generamos comida Pero gente Viene muy... Dos ocupantes Uno Vale Al menos en la taberna Hay alguien, ¿no? ¿Cómo ganó gente, tío? La torre de ballesteros Debería instalarla Supongo, ¿no? Y... 12 fe Puedo poner un poco más de tierra Para allá Cosechar, ¿no? No tengo oro ¿Cómo consigo oro? Ganas 50 de oro Inmediatamente Al inicio de tu próximo turno Pierde todo el oro restante Vale He ganado bastante oro ¿Y qué hago con ese oro? Esto es una liada, ¿no? Pero por qué... Gente, ¿por qué no...? ¿Por qué estas cabañas no se ocupan? No lo entiendo Conectado ¿Otra vez el dispositivo? Vale Reliquias No entiendo por qué no gano trabajadores Más cero O sea, aquí no hay nadie Chosa de cribado No hay nadie Leñadores Voy a quitar uno Y lo pondré aquí ¡Míralo! ¿Esto qué hacía? Cada trabajador produce 3 de oro por turno O sea, al menos una casilla de agua Dentro del alcance Vale, hay género oro ¿Y el bosque? ¿Qué hago con el bosque, tío? Igual convendría poner aquí una tierra, ¿no? No Rocas Es que quiero poner el bosque aquí de alguna manera, tío Me faltaría Ah, pero ya no me da la fe para ponerlo Invierno ¡Loki! Recuerdo que alguien me dijo algo sobre el amor al dinero Y la verdad es que me encanta el dinero Tengo un montón ¡Cómo brilla! No sea maricioso Lo compartiré contigo Siempre que no te importe darme alguna de tus cartas Vender cartas por 4 de oro cada una A ver ¿Le vende un bosque? ¿Le he vendido un bosque? Igual he liado, ¿eh? Espérate ¿Hay más tierras? ¡Ovejas! Pero no llego allí Venga, talad Aunque me la tengo de sobra, ¿no? 6 de 8 He ganado uno más, ¿no? Un ballestero Hostia, pero... Espérate ¿Cómo conecto...? Esto es un... Es muy difícil llegar ahí Acabar turno, verano Victoria No me ha quedado del todo claro, ¿eh? Enemigos eliminados, 2 ¿Quieres continuar con esta partida? Defender las islas Gobernar en paz Continúa tu partida Los enemigos ya no atacarán Y no activarás eventos Te enfrentarás a invasiones enemigas De frecuencia creciente Y activarás eventos cuando conectes con islas Voy a finalizarla A ver, jugar Ascensión 1 Sin infelicidad por desempleo Índice base de comida de más 6 por turno Índice base de madera Vale Elige tu dios Sernuno Señor de naturaleza Nivel 1 Al inicio de cada año Si no tienes una carta de empalizada en tu mazo La añade Además de fe También ganas un 1% de felicidad por turno Porque has seguido dentro del alcance de tu santuario Los enemigos reciben una acumulación de sangrado Cuando atacan una casilla a tu isla Cartas iniciales Júbilo Ganas un 10% de felicidad por 12 de oro Demuelo una casilla Si has demolido un edificio Ganas hasta 8 de madera 9 de fe Incursor vikingo Incursor sajón Bruja de la plaga Sluag Banshee Y como dicen los juegos Es el amanecer de un nuevo mundo Tus seguidores están expectantes por ver si dónde los llevarás Los llevarás a la gloria o a la perdición Manos a la obra, ¿no? Un poder divino inicial Poder divino 8 daños a los enemigos adyacentes o en diagonal a las empalizadas o murallas defensivas Más 2 de salud máxima, edificios, unidades empalizadas y murallas Me llevo esto, ¿no? Plegarias Construye dos maravillas Derrotan dos oleas de enemigos sin que ninguno de tus edificios reciba daño Conecta islas tres veces Me cago en Dios Vale, hostias Vale, debería expandirme así abajo Aquí hay gente, tío Vale, supongo que voy así abajo primero, ¿no? Cabaña 12 fe Y ya está, ¿no? No tengo mucho más que hacer A menos que ponga un bosque Granja Cada trabajador añade 5 de comida en una acumulación Cada trabajador produce uno de oro por cada turno roca dentro del alcance Ganas un 5% de felicidad por cada enemigo eliminado este turno Una cabaña Mina de oro, 8 de madera me pide Vale, otoño Ganas un 10% de felicidad a cambio de 12 de oro O sea, es demasiado, ¿no? La felicidad es esto Demolición, cabaña Meteoro No Tierra ¡Hostia, mira! Conectada Parece que uno de tus seguidores disfruta mucho obligando a sus subordinados a trabajar Hasta matarlos de agotamiento El trabajo es una recompensa en sí mismo Aquí no hacemos las cosas así Uh, me ha subido la capacidad de... Me ha subido todo al tope Vale, otra cabaña, supongo Y... ¿Puedo tirar esto a una persona? Pero no sirve de mucho, ¿no? Hacer eso ¿Qué hago ahora, tío? Ajá Pero escúchame, no tengo para talar ni nada Lo uso No, todavía no No tengo cartas de nada No entiendo ¿Puedo conectar de alguna manera? Ay, por muy poco, ¿no? 10 puntos de felicidad, ¿no? ¿Cómo compro cartas? Estoy todo perdido Vale, conectado, ¿no? Tus sentimientos se están desarrollando y tus seguidores esperan el futuro con entusiasmo Ganas reliquias festival de la cosecha Ganas 12 comidas por seguidor cada vez que construyas una granja Vale Una felicidad cuando construyas un edificio Esto Inspira a los artesanos Yo qué sé, hermano Me voy a poner un bosque Es por hacer algo, ¿no? Se acercan enemigos No estoy entendiendo cómo comprar cartas Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Cómo comprar cartas Tierra Voy a intentar conectar con estos, ¿no? Ajá Las empalizadas y las murallas de piedra Se sanan por completo al inicio de cada turno Maximiza tus reservas de madera y piedra Reclamar Bajador de salud al máximo edificio Vale Uno ha desangrado a todos los enemigos cuando coloques un árbol en este turno Levar esto, ¿no? Eh... Yo qué sé Voy a poner un bosque aquí, tío Es que no me estoy enterando mucho, ¿eh? Cosechar Ahora Vale, ahora Gracias 50 50 Almacenamiento para la madera Cada trabajador produce dos de piedra, madera por turno Cada trabajador produce uno de comida por turno Por cada vez ¿Cómo? Por cada vez dentro del alcance Estoy la casi Tierra grande, cabaña Alquimia Convierte toda la piedra en hierro Al inicio del próximo turno todo el hierro bastante vuelve a cometerse en piedra Tengo 25 de granizada Reparar Bosque Capapento forestal Cada trabajador produce uno de madera por turno con un bosque dentro del alcance Empalizada Murida defensiva básica para protegerse de los atacantes Vale Ahora sí tengo cosas para construir Vale 14 Vale 6 de fe 6 de oro Y 6 de madera Lo que claro ¿Por dónde me atacan? Cada trabajador produce dos de piedra, madera por turno Ahí han ido los trabajadores De puta madre, ¿no? Y esto Y ahí van los otros trabajadores ¿Y la empalizada? ¿Dónde la coloco? Bueno, ¿cómo coloco esto? Tiene forma rara, ¿no? La empalizada A ver ¿Cómo coloco la empalizada? ¡Ay! Los enemigos atacarán el próximo turno Desde el este El este es aquí ¡Ay! ¡Mis cartas! Vale, espérate Tierra El este es por aquí, ¿no? Así que vendrán por ahí, supongo Vale Entiendo que debo poner esto aquí Pero ya no tiene trabajadores Vale, pues Hago así Y... Hago así Y aquí Hago así Bien, ¿no? Tiene que meter otro bosque aquí, ¿no? Ah, no tengo espacio, tío Ok Eh... Uno y uno Esto hace cuatro Les mato, ¿no? Les mato fácil Voy a poner un poco en el bosque, tío A ver Entiendo que no toca hacer nada La ballasta los mata, ¿no? ¡Qué guapo! Vale, 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 vale Eh... Si hago así Uff Las voy tochando, ¿eh? Vale, felicidad está bajando bastante ¿Por qué? 13 de 6 Seguidores actuales, 13 Seguidores sin hogar, 7 Ah, vale Pero no tengo más casas Uf, tío, es que no tengo más casas Cada trabajador añade 5 de comida Y una acumulación Pues necesito... Rocas no tengo, ¿no? No Vale, necesito casas, tío Esto no es malo, ¿no? Cabaña Ganas 4 de comida por cada casilla productora de comida dentro del alcance Cada trabajador produce 3 de oro por turno Si al menos una casilla de agua dentro del alcance Esto está bien Cabaña, gracias Necesito oro Lo puedo dejar ahí, ¿no? Mientras tanto La esta de cribado Podemos ponerla aquí 2 de 2 2 de 3 Vale Entonces Comida Hace falta generar comida Hace falta reducir la infelicidad Y todo lo demás se está generando poco a poco, ¿no? Mira, de esto te generamos 12 Esta de puta madre Esto ya se quitará Empalizadas Las estoy uniendo todo random, ¿sabes? Caído del cielo Demolición Son dos fuertes mis edificios, ¿eh? Son dos fuertes Eh... Y podría poner otro, ¿eh? ¿Qué más? Hay que reducir esto, tío La infelicidad, ¿eh? Necesito... ¿No puedo poner más tierras? Hostia, no tengo más tierras Necesito cosechar de alguna manera, tío Dos árboles talados por tu campamento forestal Un seguidor en el próximo turno Vale Es que esto no me vale de nada No tengo rocas por ningún lado Me baja mucho la infelicidad, ¿eh? Ah, vender cartas, vender cartas Vale Voy a venderle la muralla con pinchos El júbilo Y la mina de oro No, la mina de oro no la voy a vender Meteoro no Voy a poner un bosquecito ahí Y... No te olvides de los trabajadores Las torres efesivas cuando no sean necesarios Ah, es verdad Claro Buen consejo ese, ¿no? Les quito de aquí Mira, otro aquí Y otro aquí Claro, cuando no sean necesarios Los quito de la torre Claro, ¿qué sentido tiene dejarlos en la torre? ¿Cuándo cosecho? Una, dos oleadas Maravillas construidas, cero Uf, me está bajando mucho la infelicidad y la comida, tío Vamos a por una granja, ¿no? Pues entonces quitemos uno de aquí Y otro de aquí Que generen comida Más cuatro, bien Comida arreglada, ¿eh? No puedo ponerlo Hay que talar este de ahí Joder, mis edificios están tochísimos ¿Podemos demoler algo? Toma Bosque Cosechar Otra granja no estaría mal, ¿no? Tesorería 40 almacenamiento para el oro Otra cabaña, evidentemente Tesorería, tío Me renta Tierra Templo de la vaca Maravilla 150 almacenamiento de comida Y duplica la comida actual Dámelo Dos de madera y dos de piedra Por cada edificio dentro del alcance Cada edificio recibe dos de daño Venga De puta madre Me han dado cositas, ¿eh? Hagamos una cosa Eh... Tiremos esto Maravilla de la vaca Se acercan enemigos, ¿por dónde? Cabaña Cabaña Tierra Tu asentamiento disfruta de la prosperidad Tus seguidores ganan tanto oro Que no saben qué hacer con él Cuando termines un turno con exceso de oro Ganas más cantidad de fe Cuando termines un turno con exceso de oro Ganas la misma cantidad de felicidad Hostia, me voy a hinchar a felicidad, creo, ¿eh? Rebuscar Se usan a cualquier carta desbloqueada Para añadir a tu mano Menos las maravillas 20 de oro y 20 de fe No me da la fe para hacer esto Uy, el exceso de oro ¿Por qué no se ha transformado en felicidad? Ah, ese exceso de oro Enemigos desde el sur Vale No me quedan... Hostias Vale, si vienen amigos desde el sur Podemos bloquear esto Aquí no puedo ponerlo, ¿verdad? No cabe ni de coña Templo de la vaca Tenemos un montón de comida Tengo cuatro trabajadores sin hacer nada Pues mira, uno más aquí Bueno, otro más aquí Dos Otro más aquí Otro más aquí, ¿no? Ya está Perfecto Solo tengo en negativo la felicidad Que eso es un problema, ¿no? Mina de oro No tengo rocas por ningún lado Meteorito ¿Otra granja, tío? Vale Vale, quito uno de aquí Y quitas uno de aquí Y los pones aquí Bien, ¿no? Mira Van por el agua y todo Son la polla Año nuevo Los enemigos atacarán el próximo turno Desde el sur Tengo los meteoritos y tal Pero... No puedo hacer más Ahí no puedo conectar Mira, aquí hay rocas Pero... Hostia Guatapeña, ¿no? Hombre Puedo hacer así Y aquí así, ¿no? Toma De rata de dos oleadas Ok No quiero nada De esas dos cosas ¿Cuál es la rata desbloqueada Para añadirla a tu mano? Menos las maravillas Ah, pero yo quiero maravillas Loco Necesito algo de felicidad, ¿eh? Uf Hay que subir la felicidad Como sea, loco Necesitamos una taberna Es la hora de impuestos No Necesitamos una taberna Tierra grande Oficina de planificación Duplica el oro generado Por los recaudadores de impuestos Dentro del alcance Arquero Recluta Ataque de alcance Ataque de alcance largo Cuatro de fuerza de ataque Cuatro de salud Menos uno de felicidad por turno No puedo, tío Gran taller Maravilla Madrería al más, ¿eh? Joder, es que necesito felicidad, tío Hostia, la felicidad Me está bajando Una putísima burrada Gran taller Me pide 40 de piedra Estoy generando cero Me pide 40 de piedra Y 20 de hierro No tengo ninguna de las dos cosas Bueno, pero en fin Gente This Doom Isles O Isles No sé cómo coño es Está guapísimo ¿Vale? Está bastante guapo El juego sale el día 25 Está más a 21 Así que saldrá dentro de poquito Es un juego difícil Porque estoy viendo, ¿eh? Son infelices Reserva de oro baja Dos árboles talado ¿Vale? Es un juego complicado de cojones Pero está bastante guapo Déjate un like, ¿vale? Que no cuesta absolutamente nada Espero que lo hayas disfrutado Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao Chao